Con la humildad de siempre Como Bosme y la cumbia No me quiere tu mamá No me quiere tu papá Dice que tan pobre soy Que apenas gano pa' tragar De estatura baja soy Y moreno es mi color La virgen así pintó A sus hijos de verdad No me quiere tu mamá No me quiere tu papá Yo no tengo posición Ni menos clase social Anda corre y dile tu Que me quieres de verdad Y aunque yo negrito soy Soy la pura calidad Bailando y gozando México México 100% mexicano Producto de calidad 100% mexicano Como el chile y el nopal 100% mexicano Producto de exportación 100% mexicano Y soy de todos Y soy de todos El más fregón 100% mexicano 100% mexicano Producto de calidad 100% mexicano 100% mexicano Como el chile y el nopal 100% mexicano Producto de exportación 100% mexicano Y soy de todos El más fregón Y soy de otros Focό Vico welcoming En el Inde Fíjese ваш Qué Or Vico Vivo Segundo Gracias por ver el video.